Jorge cultiva un jardín de flores ¿Cuántas flores hay en el jardín? Para contarlas, presiona cada flor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Vaya! ¡Las contaste todas! Seis flores Contemos algunas más Uno Dos Tres Cuatro ¡Vaya! ¡Las contaste todas! Cuatro flores ¡Bien hecho! Presiona el botón verde para seguir jugando Contemos algunas más Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve ¡Vaya! ¡Las contaste todas! Nueve flores Contemos algunas más Uno 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 ¡Vaya! ¡Las contaste todas! Siete flores Buen trabajo Buen trabajo A Jorge Le encanta contar flores contigo ¡Vaya! Tres ¡Vaya! Tres